¿A qué te sabe el café? ¿De qué lado de la cama duermes? ¿Cuál de tus pies es el primero en moverse a bailar? Tan caliente es el agua con la que te bañas Como se dice me gustas mucho en francés ¿Cuántas veces podré respirar Sin necesitarte ¿A qué sabe tu piel a las seis de la tarde? ¿Cuántos besos le caben a ese ombligo elegante? ¿Por cuánto tiempo puedo habitar tus caderas humeantes? ¿Cuántos versos más debo escribir para besarte? ¿A qué le tienes temor? ¿Cuántos lunares hay en tu espalda? ¿Cuál es el día que más te gusta de la semana? Quiero comprender Los secretos en tu mirada ¿No ves que me mata pensar en besar esa boca callada? ¿Cuántos besos le caben a ese ombligo elegante? ¿Por cuánto tiempo puedo habitar tus caderas humeantes? ¿Cuántos versos más debo escribir para besarte? ¿Cuántos besos le caben a ese ombligo elegante? ¿Cuántos besos le caben a ese ombligo elegante? ¿Cuántos besos le caben a ese ombligo elegante?